Oye Loredia, envíame ella Vengo a cantarle a mi gente Lo triste que estoy aquí He dejado mi puchu, no sé cuándo voy a ir No quiero que esto le pase a ningún amigo mío Tiene que dejar su hembra y uno aquí pasando frío Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Cuando logro hablar con ella Le pido que se me cuide Porque ella es mucho, muy luce Y esos tipos se la luce Paso las horas pensando Casi no como ni duelo Su elemento y me consuele Saber que mi mami es buena Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Oye Carlito No quiero que esto le pase a ningún amigo mío Tener que dejar su hembra y uno aquí pasando frío Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Si no me esperas, no quieres, me muero Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Oye mi madre, yo si te quiero Si no me esperas, no quieres, me muero Gracias por ver el video.